Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ufa! Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, es tan bonito pueblo Cuando cruzas el viaje, Juanito y Sabanalta, recibes bendiciones San Juan es tierra santa, y lo dicen aquí, y lo dicen afuera Que de todos sus pueblos, mientras desea más bella Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, es tan bonito pueblo No tenemos maya, pero a Barahona, vamos y nos bañamos en menos de una hora Y no es lindo atardecer, como el de Sabaneta, cuando el chivo baja, con la emergencia puesta Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, es tan bonito pueblo San Juanero del mundo, tu pueblo te espera Oh mi San Juan, tierra bendecida, eres el centro de esta bella isla Capital de la cultura por origen, donde el Evangelio se goza y se vive Mi hermoso valle de verdes praderas, donde crece una flor al quitar una piedra Tierra con un bello sol y una hermosa luna, que besan y abrazan a nuestra agricultura Mi terruño querido, pedacito del Edén, donde el gallo canta y a Cristo nació Y responde la oveja, el Belén ¡Catedrático! Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, es tan bonito pueblo Nuestros estudiantes son de los mejores y los profesionales muy buenos por montones Machío, arroyo cano, con las presidenciales y en las matas celebramos las mejores patronales Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, es tan bonito pueblo De Punta Calle y Pedro Corpo, son los quesos más buenos Y la mejor cebolla del cercado y Vallejuelo La más rica fritura, la tiene Juan Herrera, y si tú vendes cabizuelas O sea, las aguatillas tamboradas La voz de Moffre Ay que orgullo pico, ay que orgullo pico, es el San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, de tan bonito pueblo ¡El Mambo Miranda! ¡Upa! ¡Ombe! ¡Adulco! Ay que orgullo siento, ay que orgullo tengo, ay que orgullo tengo, de ser San Juanero Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, de tan bonito pueblo Los que se marchan en busca de otro sueño, se van con la nostalgia de volver para su pueblo Porque esa tierra bendecida por el Señor, es una llama encendida que no se apague mi corazón Ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, ay que orgullo siento, muy bien Ay que orgullo siento, de tan que orgullo siento, ay que orgullo siento a la限itud de su estilo Depulso bedrooms de suya, es un gran aula de mi corazón ARDOум Sí los granos Sperto yourselves btots Es